Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la petrolera española Repsol, porque como sabemos Repsol confirma la fabricación de un combustible sintético y bueno, se va a producir precisamente en el puerto de Bilbao, ciudad local de este país y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, los llamados combustibles sintéticos son sin duda una alternativa a tener en cuenta para mejorar la calidad del aire dada la influencia de los carburantes fósiles en la generación de los llamados gases de efecto invernadero, conocidos como GEI bueno, este tipo de combustibles no son algo nuevo, pero dado que suponen un coste importante en investigación nunca han llegado a convertirse en una alternativa real, aunque desde un punto de vista técnico ya es posible fabricar combustibles sintéticos, para ello se necesita obtener hidrógeno del agua haciendo uso de la electricidad generada a partir de fuentes renovables y luego añadir carbono que se puede extraer precisamente de los entornos industriales y bueno, la mezcla de ambos produce gasolina o petrol o diésel o queroseno sintético bueno, sin embargo, aunque el proceso de producción es viable falta capacidad que debería incrementarse para satisfacer la demanda futura y así poder conseguir un parque móvil mucho más eficiente bueno, pero no hay que olvidar que otro de los grandes problemas es el coste, el precio lo que limita la implantación de esta tecnología bueno, algunos estudios apuntan que cuando se amplíen las capacidades de producción y se reduzca el costo de la electricidad del precio por litro podría ser de un euro para el año 1050 en este sentido, la alemana Bosch ya está trabajando en un combustible sintético y ahora la compañía petrolera española RedSol quien anuncia un proyecto muy ambicioso en este sentido dado que construirá una de las mayores plantas de producción de combustible sintético cero emisiones netas del mundo a partir de hidrógeno verde generada con energía renovable bueno, Pedro Sánchez, quien es presidente de este país ya había anunciado en una de sus comparecencias la apuesta por el llamado hidrógeno verde y parece que ese mismo momento ya había llegado la característica principal de estos novedosos combustibles que se produzcan con agua y CO2 como únicas materias primas y se pueden utilizar en los motores de combustión de hoy en día bueno, este proyecto va a suponer una inversión de 60 millones de euros sufragados además de Repsol por Pretonor uno de los principales centros industriales de España y el ente vasco de la energía el EVE referente público en transición energética se trata por tanto de una colaboración pública privada bueno, la instalación estará precisamente en el puerto de Bilbao y va a estar totalmente operativa en un plazo de cuatro años y según sus mismos creadores será una referencia en Europa por la tecnología puntera aplicada y por el uso de CO2 capturado en la cercana refinería de Pretonor su desarrollo supone un reto tecnológico de primer orden que va a estar avalado por el Centro de Investigación Repsol Technology Labs de Móstoles en la Comunidad de Madrid y va a combinar el mencionado hidrógeno verde energía totalmente limpia al ser generada a partir de fuentes renovables con el CO2 como materia primada en el proceso y supondrá una referencia por tanto en el desarrollo de los combustibles de cero emisiones neta bueno, en una primera fase que se podría incrementar en función de la demanda se obtendrán 50 barriles al día de combustible sintético con cero emisiones neta de CO2 en todo su ciclo productivo bueno, este plan enmarca la estrategia de la compañía Repsol para hacer una empresa con cero emisiones neta a partir del año 1050 bueno, que también supone la creación de otros proyectos como una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos con una inversión con una inversión inicial de 20 millones de euros este gas se empleará se va a emplear para sustituir parte del consumo de combustibles normales que la refinería vasca una de la mayor capacidad de España utiliza en su proceso productivo asimismo, la empresa Repsol también ha confirmado que va a duplicar la producción de biocombustibles procedentes de aceites vegetales y hasta 600.000 toneladas al año 2030 de los que la mitad se producirán ante 2025 a partir de estos mismos residuos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!